¡Clasicazo! Real Madrid, FC Barcelona, en el día de hoy vamos a vivir un gran partido. Es verdad que venimos de ver un gran partido contra el PSG en el Bernabéu y que esa gran remontada al final se nos ha quedado en la retina, pero hoy tenemos un gran partido. Tenemos un gran partido a las 7, 7 y media en Sagrados Corazones para animar al equipo como el partido de la remontada contra el PSG. Da igual que el Barcelona esté a 10 puntos, que esté a 80, que esté a 120 puntos, esto es un gran partido, da igual los 3 puntos, esto es un gran partido, es un clásico, tenemos que ganar sí o sí. Benzema hoy no está, hoy Ancelotti le ha dado el día libre, es verdad que ha recaído, bueno, que está lesionado, así que yo creo que Ancelotti lo que quiere hacer es reservarle, es verdad que es un partido muy importante, pero yo creo que Benzema es más importante a final de temporada que realmente este partido. es verdad que Ancelotti en el fondo sabe de que hoy no tiene que arriesgar con Benzema. ¿Qué crees? Que ahora Ancelotti en la punta de ataque pondrá a Asensio, pondrá a Isco de falso 9, pondrá a Bale. Yo creo que hoy Bale debería salir, es decir, no tenemos delantero, un falso delantero como Bale nos vendría muy bien porque no confía en Jovic, ya lo ha demostrado, parece que no confía tampoco en Mariano, bueno, es verdad que fue un poco coincidencia cuando estaba lesionado, pero parece que tampoco confía en Mariano, aunque Mariano puede ser una buena alternativa, es una buena alternativa. ¿Qué hará? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué crees que hará el técnico italiano? Bueno, lo dicho, mi pronóstico para el día de hoy, para el partidazo de hoy, 2-1, ganamos, 2-1, ¿vale? Vinicius tiene que salirse, o Vinicius tiene que salirse, Modric tiene que hacer el partido de su vida. Es verdad que el Barcelona con V de vendetta viene ahora mismo de unos fichajes importantes, recientes, y que están resurgiendo ahora mismo de la nada, pero yo creo que es muy viable que les ganemos en nuestro gran templo blanco. Así que, 2-1, ¿cuánto creéis que va a quedar? Dejádmelo también en los comentarios. ¡Déjadme todo en los comentarios! Ya que sé, déjadme también todo en los comentarios, como creáis. Así que, luego nos vemos con un directo de la llegada del autobús, ¿vale? Así que, todo el que esté viendo este vídeo, todo el que vea el Real Madrid y quiera animar, ¡a ser de los corazones! ¡Vámonos! ¡A la Madrid!